¡Hola mis chicos, mis chicas de YouTube! ¿Cómo están? Yo estoy feliz de traerte otro video más en mi canal. Esta vez vamos a aprender a hacer lo que son las cejas o la técnica como yo las hago. Ahorita no traigo nada de maquillaje. Como puedes ver, sí tengo algunos huecos por rellenar y bastante trabajo que hacerles. En esta oportunidad lo voy a hacer con un genial producto que yo creo que para este entonces que estés viendo este video, ya habrás visto mi unboxing de la genial marca Beauty Big Bang. Ellos fueron muy amables de enviarme sus productos así que vamos a estar trabajando con este lapicito. Yo lo escogí en este tono, la verdad es que es bastante claro pero sí le da mi tono de cabello. Si quieres saber cuál es el resultado final, ¡sigue viendo! Yo voy a empezar por este lado que tiene el cepillito. Voy a prácticamente bajar todos los pelitos de mi ceja como lo estás viendo en el video. Y a continuación con la parte del color voy a empezar a rellenar esos huequitos de esta manera. La parte más alta me va a servir de referencia para hacer el famoso arquito. Entonces con mucha paciencia empiezo a rellenar. Como puedes ver ya tengo la parte más alta de la ceja definida. Entonces al tener ya esta referencia lo que voy a hacer ahora con esta cepillito es voy a peinarlas normalmente como deberían de ir. Acomodando todos los pelitos de mi ceja. Ya que tengo esto voy a volver al color y empiezo a rellenar la parte inferior. Aquellos espacios que se ven. Como si dibujaran los pelitos así. Bueno a veces tanto es difícil ver dónde queda la parte más alta como ver dónde queda el inicio. Mi punto de referencia, bueno ustedes saben que no tengo la nariz tan tan derechita, pero lo que voy a hacer es posicionarlo aquí donde justo termina aquí la naricita. Voy a marcar una línea recta y hasta ahí debería de llegar mi cejita. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a rellenar así como si fuera muy natural unos pelitos como si crecieran así de abajo hacia arriba así en ambos lados. Una de las ventajas que yo le veo al producto es esta como puntita así que no es muy muy fina sino que es un poco ancha. Lo que me está permitiendo hacer el producto es de aquí donde inicia lo que es mi ceja normal. Subirlo un poco hacia arriba como si fuera un crayón para no estarme esforzando demasiado y si se fijan yo me estoy basando en el nacimiento de lo que es mi ceja y de ahí subo. Voy a recurrir de nuevo a lo que es el cepillito para difuminar un poco esto y arreglar los pelitos. Ligeramente voy a recargar no demasiado para no perder esa pigmentación, ese color en mis cejas y como puedes ver ya se nota un poco más definida. No es lo mismo estar sin maquillar tus cejas que maquillarlas. La verdad es que es una notable diferencia que creo que bien vale la pena definirlas, darles su color, darles un poco de mantenimiento porque en realidad sí son el marco de la cara. Bastante como quedaron, es algo súper natural, no se ve nada forzado, sin embargo voy a perfilarlas un poco más y para eso voy a estar usando algo de corrector para definir los bordes. Entonces podemos incluso omitir este paso, sin embargo yo lo voy a estar realizando. Prácticamente lo que hago como les decía es pasar por el bordecito y lo que me sobre lo voy a utilizar como una base de sombritas. Y bueno chicos y chicas es así como este es el resultado final, así me quedaron mis cejas. A mí la verdad me gustó bastante, obviamente este producto seca bastante rápido, se asemeja a una pomada. Te voy a dejar aquí lo que es el link del producto en la caja de descripción, así como un código de descuento por si te quieres pasar a comprarlo. El precio me parece ser que es bastante accesible, más el código de descuento, entonces ya te queda algo que podrías adquirir. A mí me gustó mucho por la tonalidad, se asemeja mucho el tono de mi cabello, así que yo nada más fui a agregar lo que es un poco de blush, un poco de brillo, algo de rímel en las pestañas y así yo me saldría ya a pasar el día. Así que si a ti te gustó este vídeo déjame mucho a través de tus likes, unas manitas arriba, unos besitos, un bonito comentario. Si quieres regálame tu suscripción y conmigo será a la próxima.